Esta criatura de aspecto monstruoso es una sirena. Tiene una estructura corporal similar a la de un humano. Frient lleva muchos años encerrado en la isla, por la soledad durante mucho tiempo. Sin embargo, comete un crimen atroz contra una simple sirena. La historia se desarrolla en vísperas de la Primera Guerra Mundial. El protagonista Frient es meteorólogo. Está enviado a una isla aislada en algún lugar de la Antártida para realizar observaciones climáticas. Esta pequeña isla está casi aislada del mundo. Está lleno de una atmósfera aterradora. El viejo capitán lleva a Frient a la estación meteorológica, para traspasar el trabajo al personal meteorológico anterior. Pero la habitación hace tiempo que se convierte en ruinas. Obviamente esta habitación no está habitada desde hace mucho tiempo. Para aclarar lo que pasó, el viejo capitán lleva a Frient al faro que es el único lugar donde vive gente en la isla. En lugar de decir que es un faro, es mejor decir que es una fortaleza defensiva. Las espinas clavadas en la pared debe tener algo muy aterrador en la isla. Después de conocer al guardia de la torre, sabe por boca de este viejo desaliñado. El meteorólogo murió previamente de tifoidea. Incluso el cuerpo estuvo arrastrado por las olas. El viejo capitán espera que Frient pueda irse de aquí con él. Hero Friend lleva mucho tiempo disgustado con el mundo exterior de la guerra y decide quedarse en la isla. Pero no sabe que aquí es donde comienza la pesadilla. Por la noche, Frient vuelve a arreglar la habitación desde cero. Descubre que en el diario hay una foto de boda de una mujer. En ese momento alguien llama a la puerta, pensando que es el personal del faro en la habitación de al lado. Entonces quiere abrir la puerta, pero ve una extraña mano negra metiendo la mano en la rendija de la puerta. Frient pisa la mano. Después de sentir que algo anda mal, se da la vuelta y se esconde en el sótano. A través del hueco en la tabla de madera ve los ojos del monstruo. Toma el cuchillo y lo apuñala una vez, ahuyentando al aterrador monstruo. Así, Frient se queda en el sótano con miedo toda la noche. El segundo día, el sol está alto y mira afuera las gruesas huellas de sus pies. Resulta que las espinas alrededor del faro están construidas para defenderse de los monstruos. Frient va rápidamente a buscar al personal del faro. Espera que aclare lo que está pasando, pero a cambio solo hay silencio. Debe luchar solo. Para mantenerse con vida, Frient ha aumentado la capa exterior de defensa. Aprovecha sustancias inflamables para crear trampas. Ahora que todo está preparado, debe tener una batalla decisiva con el monstruo. Sin embargo, cuando llega la noche, Frient sube a la ventana para mirar. Está completamente estupefacto. No hay un solo pájaro sino una gran manada. Frient forzado a una situación desesperada, rápidamente dispara balas de su arma. En el momento en que el monstruo atraviesa la puerta, inmediatamente coloca una trampa de fuego diseñada frente a la puerta. Aunque escapa del monstruo, también quema su casa. Así, un gran incendio arde toda la noche. Frient no tiene un lugar al que regresar y decide confiar en el personal del faro. Pero no espera que en medio del camino se encuentra con un monstruo sirena. Hasta que Frient se despierte y descubra a la sirena lamiendo su herida. De repente alguien patea la puerta. La sirena obedientemente se pone en cuclillas a un lado como un esclava. Frient mira hacia atrás y ve que su herida está curada. El viejo faro llamado Jack le dice a Frient que, hasta ahora, esta isla nunca está contaminada por la humanidad. Por lo tanto, las criaturas también evolucionan con formas extrañas en comparación con los humanos. Esta sirena estuvo salvada por Jack en un incidente inesperado. Después de estar domesticada, obedece sus órdenes. Pero Frient descubre que su relación va más allá. Incluso a menudo se convierte en una herramienta para que Jack desahogue su ira. Por el contrario, Frient de buen corazón poco a poco se acerca cada vez más a la sirena. ¿Cómo puede el viejo Jack soportar esta visión? Lleva a Frient a lo alto del faro. Dondequiera que pasan los faros, hay un gran ejército de sirenas. Frient está tan asustado que no sabe que el viejo Jack ha cerrado la puerta de la torre detrás de él. No importa qué tan fuerte sea el sonido afuera de la puerta. El viejo Jack todavía está sentado en silencio en la habitación, escuchando los sonidos de matarse unos a otros sin moverse. En su mundo, esta isla solo puede tener un gobernante. El segundo día, el viejo Jack abre la puerta y descubre que Frient ha sobrevivido milagrosamente. Entonces, la convivencia entre los dos pueblos se ha ido fortaleciendo paulatinamente. En la noche de todos modos, el viejo Jack también necesita la ayuda de Frient para enfrentarse al ejército de sirenas. Solo durante el día bajan la vigilancia, extrañamente antes de que llegue el invierno. Las sirenas no han lanzado un ataque desde hace varias semanas. Durante este tiempo pacífico y algo aburrido, Frient y la sirena crea un cierto tipo de sentimiento especial. Jack, que siempre es dictatorial por las noches pero quiere jugar al ajedrez con Frient por primera vez. Pero las sirenas vuelven a atacar. Los dos están tan desprevenidos como pájaros en una jaula. Están presionados gradualmente contra el cristal en la parte superior del faro. No puede evitar decir que la calidad de este vaso es realmente buena. Han resistido hasta el amanecer. Los dos tienen suerte de estar vivos. Con la ayuda de saliva de sirena, el viejo Jack conserva temporalmente su vida. Un día, Frient descubre de repente que hay un barco de carga no muy lejos. Rápidamente corre hacia el faro y saca el arma de señales que está a punto de disparar. Luego está aplastado contra el suelo por el ataque del viejo Jack. En ese momento, la sirena se apresura a ayudar a Frient. Pero la obediencia a largo plazo grabada en los huesos está insuperable. Jack se lleva no quiere que nadie sabotee su gobierno en la isla. Esta ira no se libera inesperadamente en el cuerpo de la sirena. Frient se siente culpable y saca un pequeño bote cuidadosamente tallado con espinas de pescado. Hace el movimiento de un barco que sale. Este tierno momento parece haber curado las heridas internas del otro. Es imposible decir claramente qué tipo de emoción es esta. Quizás solo cuando estés apartado del mundo puedas comprender. Frient se acerca cada vez más a la sirena, pero todo esto está visto por el extremadamente posesivo Jack. Un plan cruel se está gestando en su mente. Un día, los dos llegan cerca de un barco que se hundía, cuando se prepara para rescatar tesoros del fondo del mar. Frient se pone un traje de buceo de la primera guerra mundial y se va al fondo del océano. Su respiración se basa en el oxígeno que hay encima de su cabeza vinculado a la superficie del agua. El compresor de aire que mueve el viejo Jack en el barco envía aire al traje de buceo. Pero después de arrastrar cada cofre de tesoros a la orilla, de repente, una sombra oscura aparece a una velocidad muy rápida y de repente ataca a Frient. Frient rápidamente agarra el tubo de oxígeno y le pide a Jack en el bote que lo suba. Pero el viejo Jack lo ha querido muerto hace mucho tiempo, mirando con indiferencia la señal de ayuda. Frient en el fondo del agua ve a la sirenita que no tiene intención de atacarlo. Entonces abre su traje de buceo y se sube al barco. Al ver al viejo Jack fingiendo, Frient sabe que su situación es muy peligrosa. Después de filmar el faro, resultó que los cofres contienen explosivos. Frient entiende que Jack quiere usar estos explosivos para destruir por completo la raza de las sirenas. Colocan trampas para bombas alrededor de la torre, esperando con fuerza pero todavía no hay ninguna sirena que venga a atacar. El viejo Jack descarga todas sus malas acciones sobre la sirena. Cree que porque envió información a sus cómplices. Hasta esa noche, el viejo Jack obliga a la sirena a enviar una señal pidiendo ayuda. Incluso deja que Frient abra la puerta grande debajo del faro. Enciende una lámpara de aceite afuera de la puerta es lo que más atrae a las sirenas a atacar. Como es de esperar, las sirenas sí han llegado. Comienzan a atacar desde abajo. Luego vienen en masa desde todas direcciones. Después de que Frient sale del ático, Jack presiona con decisión el interruptor de la bomba. El segundo día sale el sol como siempre. Al pie de la torre yacen los cuerpos de la tribu de las sirenas. La sirena también desapareció en esa explosión. En los días y meses siguientes, no ve la sombra de la sirena durante mucho tiempo. Hasta que un día, la sirena desaparecida recupera a miembros de su clan. Esta vez quieren una tregua con los humanos. Pero el viejo Jack parece poseído y no puede aceptar estar traicionado por la mascota que una vez domó. Mientras pierde el control, dispara y mata al sirenita. Frient indignado, se acerca al viejo Jack para discutir. Durante la pelea, el viejo Jack cae de la torre. Está mordisqueado por un ejército de sirenas. Poco después, un oficial trae a un nuevo meteorólogo. En este momento, Frient se ve exactamente igual al trabajador del faro al comienzo de la película. Frient que está solo durante mucho tiempo realmente se lo puede tragar todo. Un nuevo ciclo está por comenzar. En realidad, somos como el protagonista en esta isla. Aunque nació en una nueva era próspera, su corazón es como una isla. Débil y sensible, incapaz de soportar el golpe.